Buenas tardes Miguel Ángel, efectivamente nosotros nos encontramos en la CONAF respondiendo a tu pregunta, a tu inquietud, lo pudiéramos ver durante la mañana con el Ministro de Salud Jaime Mañalich, quien anunció el fin de la cuarentena para las comunas de Angol y de Victoria, medida que nosotros hemos estado siguiendo y que hemos visto el comportamiento de la gente, bueno, finaliza la cuarentena en ambas comunas no hubo anuncios respecto a otras comunas de la Araucanía, por lo tanto no tendremos comunas en cuarentena se mantienen eso sí los cordones sanitarios para poder obviamente tratar de fiscalizar y regular la situación así que para que la gente lo sepa, fin de la cuarentena en Angol y Victoria y no hay anuncios de nuevas cuarentenas Miguel Ángel Muy bien, Carlos, importante saber, vemos al Ceremi de Agricultura que está ahí conversando con la gente de CONAF Sí, efectivamente, bueno, contextualicemos lo que vemos en las imágenes de Carlos Morales se están celebrando 50 años del origen de la CONAF en estos momentos se encuentra el Intendente de la Araucanía, Víctor Manoli junto a Ricardo Censar, emí de Agricultura y a Julio Figueroa, director de la CONAF, conversando con algunos brigadistas esto en Boldo 1, lugar de operaciones, te escucho nuestra directora se fue a los libros y dice que son 45 años no más de vida a lo mejor hay una distorsión en la cifra preguntemos qué dice CONAF porque ellos nos informaron que eran 50 Sí, de hecho recién hicieron un saludo virtual a otros funcionarios que están en distintas partes de la región Miguel Ángel y también esa cifra que te mencionaba recién mira, terminan el saludo y viene el punto de prensa de hecho ya falta solo que termine de hablar el Intendente de la Araucanía para poder conocer la opinión y obviamente le vamos a hacer la consulta de rigor pero lo que tenemos entendido nosotros es que son 50 Miguel Ángel así que estamos haciendo la consulta por fuera por eso en un pequeño silencio, sí, efectivamente nos dicen que son 50 Miguel Ángel Son 50, perfecto fíjese que lo que pasa con la Corporación Nacional Forestal CONAF que tiene un nacimiento y después tiene como un padrino parte como un servicio forestal, después se transforma en corporación pero esta institución tiene una característica muy particular porque es público-privada su administración hay una parte que es pública y en la administración, las decisiones hay una entidad privada entonces es una de las pocas instituciones del país que tienen esta mixtura de tener administración pública pero también participación privada y claro, parte como servicio agrícola y después el SAC se queda con esa función particular y ellos se van a servicios forestales es una historia entretenida para quienes les gusta la historia del surgimiento de las instituciones en nuestro país se puede ahí meter en los libros Carlos, ¿cómo va la ceremonia? Sí, mira, estoy terminando aquí de hablar el internet que está haciendo salud y vamos a empezar con el punto de prensa donde hay varios temas relacionados con CONAF y que ayer incluso ya lo hemos conversado, algunos de ellos ¿qué pasa con la reapertura de los parques nacionales? que se había realizado un anuncio hace algunos días para poder, todo en medio de esta nueva normalidad que hemos visto que ha sido anunciado por parte del gobierno Miguel Ángel y justamente uno de los temas que vamos a consultar también se va a entregar un detalle, un balance en cuanto a incendios hectáreas sin estradas durante el periodo de verano que ya terminó hace algún tiempo el periodo de incendios forestales periodo que siempre se marca en una fecha que llega hasta fines de marzo son medidas que ahora vamos a poder conversar con el director Sí, te escucho Es importante que cuente dónde están eso tiene una característica, tiene un nombre incluso de un árbol y qué es la función que cumple el lugar donde ustedes están en este momento entregando este contacto Sí, efectivamente estamos en el centro de operaciones Voldo 1 esto está ubicado en calle Las Encinas donde se ven todas las operaciones obviamente de brigadista y están al tanto Miguel Ángel va a empezar ahora el punto de prensa que señalábamos va justamente nuestro colega se va a acomodar y va a hablar primero el intendente de la Araucanía Víctor Manoli Acérquese no, yo creo que el intendente va a conversar Sí, sí, tranquilo, tranquilo Sí, estamos acomodando la cámara pero ahora vamos a conversar con el intendente Intendente Bueno Conversemos primero este aniversario de la CONAF el mensaje también para los brigadistas que cumplen la labor muy esforzada Bueno, en realidad no quise estar ausente en la participación y felicitaciones y saludos a CONAF no es cierto, en sus 50 años pero fundamentalmente a la gente que está en terreno a los brigadistas que arriesgan muchas veces su vida no es cierto en favor del resto de la gente ¿Por qué quise estar? Porque creía que había una deuda pendiente de que no había tenido la oportunidad de felicitarlo y hoy día cumpliendo los 50 años sí quise estar y tal como me comprometí con el director regional desearle que tengan mucho éxito comprometí mi apoyo para la gestión de de la CONAF no es cierto porque indudablemente que en época estival es una institución tremendamente importante donde nosotros sufrimos las consecuencias de los incendios forestales y salvaguardar el patrimonio no es cierto y por eso de que quise estar presente y desearle mucha felicidad en estos 50 años Intendente, lo cambiamos de tema Siempre igual Hubo algunos incidentes esta madrugada en la RUCA 5 entendemos que usted estuvo en el lugar en estos momentos también hay comunidades mapuches que están intentando ingresar a manifestarse ahí en torno a la cárcel de Angol ¿Cuál es la información que está manejando en estos momentos respecto de esta movilización y cuál es el análisis que se hace de este atentado? ¿Quién está detrás de estas acciones violentas? ¿Que vuelven a la RUCA 5 después de mucho tiempo? Efectivamente, desde el año 2017 al parecer no habían atentado en la RUCA 5 hoy día tuvimos que lamentarnos ese atentado terrorista tal como lo manifesté donde un minibus de una empresa forestal trasladaba a pasajeros y se detuvo para que subieran dos funcionarios más en ese momento lo interceptaron cuatro personas que atravesaron de la RUCA 5 de norte a sur al bus para impedir el paso de dos camiones que venían uno de un señor de Coyipulli que transportaba avena y otro de una empresa que transportaba abarrote abastecedora de supermercado ahí se cortó la ruta durante un tiempo pero llegó la VIPE a hacer la investigación y posteriormente se abrió una vía bidireccional por la vía que va de sur a norte así que a esta altura ya debiera estar absolutamente despejado o sea no despejado pero por lo menos con tránsito más fluido ¿Qué hace detrás de este atentado? Bueno emitir una opinión de esa naturaleza compromete mucho la decisión yo creo que son actos terroristas que los vamos a perseguir hasta que encontremos a los culpables tenemos antecedentes de quienes podrían ser pero eso no se puede hacer público porque pudiera que se cometa un error al condenar no cierto a alguien que pudiera no ser así que ¿Un registro de las cámaras de seguridad de la ruta? Había un registro que van a ser entregados a las pericias de la policía que va a estar a cargo de la investigación yo conversé con el fiscal Busto que iba a estar a cargo de ella así que él va a detectar y dar las instrucciones necesarias para los procedimientos de rigor ¿Cuatro personas encapuchadas? Cuatro personas encapuchadas con armas cortas y largas ¿Se van a hablar con una acción legal con una querella por parte del Instituto? De todas maneras estamos esperando el informe policial para poder hacer no cierto la evaluación del estudio jurídico de la Intendencia para presentar las querellas correspondientes Intendente hoy día fue jornada de anuncios por parte del Ministro el fin de la cuarentena para Angola y Victoria y no hay medidas de ese tipo para la región anunciadas por lo menos por el Ministro ¿Qué le parece esa situación? Sí, bueno el Ministerio no cierto toma esas decisiones de acuerdo a los antecedentes que se entregan siempre se habló que Angola y Victoria habían tenido un comportamiento bueno y eso sin lugar a duda pero también tenemos que lamentar que en la zona de Lonquimay en el sector de Pedregoso han aumentado los casos donde ya hoy día tuvimos un fallecido y esperamos no cierto de que podamos controlar esa pandemia y ese brote que está dándose ahí en la zona de Lonquimay ¿La situación en Temuco y Padre de las Casas Intendentes ¿se mantiene el cordón sanitario? ¿Cuál cordón sanitario en el acceso a Temuco? Hay un taco tremendo ahí Bueno siempre va a pasar lo mismo con el tema de los controles sanitarios porque tiene que hacerse una revisión como corresponde así que por eso que se le pide a la gente que hacer los traslados cuando realmente sea necesario y no producir estado de atallamiento y llamar a la gente no porque no tengamos cuarentena o no tengamos cordones sanitarios en algún minuto decirle que sigamos las instrucciones de la autoridad sanitaria cuidándonos quedándonos en nuestras casas y todos los aspectos de sanitización que corresponden ¿Pero qué se modificó desde el peaje lateral de Temuco a prácticamente ahí estamos hablando cerca de Rosa prácticamente ¿no? Claro lo que pasa es que la comuna de Vilcún no está con cuarentena entonces ahí tiene el acceso entonces la persona que podía venir a Vilcún tenía ese retraso también ¿Eso tiene dos horas acelerando la comunidad? Sí, no, sí y más también ¿para qué les digo que tengo los reclamos sé de gente que ha estado muchísimo tiempo y al final ¿No se puede aumentar el personal policial el personal militar para agilizar todo este trámite? Bueno, eso ya lo conversé con el general de la defensa y esperamos que mejore ¿Y el caso de Cajón que dicen estar aislados pensando también que no tienen supermercado no tienen servicios básicos tienen que ir hasta Vilcún y les queda bastante más lejos que por ejemplo venir a localidad a Timuco incluso? Sí, bueno esa es la distribución que tienen digamos las comunas y lamentablemente cuando se toman decisiones se toman decisiones por comunas Carlos Muchas gracias Hasta ahí las palabras ¿Te escucho Miguel Ángel? Carlos yo no sé si alcanza a preguntar al intendente pero no le llama la atención que estas situaciones de ataques y quemas se sigan haciendo en estado de excepción como estamos ahora con presencia militares en la calle porque este no ha sido el único atentado que hemos tenido policial que se haga porque acá se puso en riesgo la vida de los ocupantes que duda cabe ¿no? Sí, sí yo conversé con los dos conductores conversé con la gente de la empresa o sea la verdad que en el minuto estaban tranquilos yo creo que un poco nerviosos pero manifestaban su tranquilidad o sea no era gente que también es el impacto del primer minuto así que ¿Intendente se habló de impactos balísticos incluso? También se les disparó con escopeta ¿Intendente no deja llamar la atención en el estado que se vive en el país un estado de excepción que se sigan desarrollando estos hechos también se han quitado algunos en horario de toque de queda ¿no deja llamar la atención? Bueno se está persiguiendo y se está tratando de controlar al máximo porque sabemos el territorio es muy extenso y no podemos estar en todas las esquinas por decirlo de alguna manera previniendo ¿no es cierto? los detalles porque es demasiado extenso el territorio y esta gente que actúa bajo bajo la impunidad ¿no es cierto? o sea no bajo la impunidad sino que bajo el factor sorpresa nunca se sabe de dónde aparece ¿Cuál es la orden? ¿El hermano de Camilo Catillán que entendió? Sí, esa es una información que salió pero hoy día tengo entendido de que quedó apercibido el artículo 26 y con arraigo mientras dure la investigación por 60 días ¿De qué manera actúa la fuerza pública pensando que hay comunidad que quieren ingresar como lo decía el colega a Angol estando en estado en cuarentena total? No van a entrar no van a entrar porque tienen que cumplir los requisitos para eso ¿Vale decir portar salvoconducto? Efectivamente ¿Ellos lo que buscan es realizar una manifestación afuera de la cárcel? Pero lamentablemente hoy día estamos en cuarentena y tienen que regirse por los estándares que hoy día le dicta la autoridad ¿Hay comuneros mapuches que están en huelga internamente? Sí, efectivamente hay comuneros que están en huelga ¿Qué le ha parecido eso? ¿Cómo van a actuar? Bueno, eso lo es Gendarmería y el Ministerio de Justicia ¿La salud de ellos está bien? En caso de que esté en riesgo la salud van a presentar algunos recursos para lo que lo que ha sucedido siempre Gracias Escuchemos Miguel Ángel respecto al aniversario de CONAF al director regional para que nos entregue también detalles de cómo se vive este nuevo aniversario de la CONAF Esto es un aniversario que instala nuevas proyecciones para el servicio nuevas exigencias también Sí, efectivamente estamos celebrando hoy día los 50 años de la Corporación Nacional Forestal al servicio de los bosques y la naturaleza para cumplir nuestra misión que es el manejo sustentable de los bosques bosques nativos plantaciones el fomento el fomento las mismas la fiscalización de la legislación forestal y ambiental la protección de los recursos naturales a través de nuestro programa de protección contra incendios forestales y la administración de la área silvestre protegida del Estado 13 unidades que conforman nuestro patrimonio aquí en la región de Araucanía que son las unidades más visitadas dentro de la región Tenemos un gran conformismo con la región de Araucanía y como institución de poder fortalecer el servicio forestal regional y nacional con todas las acciones que realiza habitualmente la Corporación Nacional Forestal Director hay un anuncio para comenzar la reapertura de los parques hacerlo de manera gradual ¿Cómo va a funcionar ese sistema pensando en la situación que se vive con esta pandemia a nivel nacional? Sí, efectivamente hay un anuncio de parte del Ministro de Agricultura de poder abrir gradualmente las unidades de ACP a contar del mes de junio para la cual se está trabajando el tema con el servicio de salud y con la Intendencia ya tuvimos unas reuniones la semana pasada la decisión va a ser una decisión regional como bien lo menciona el Ministro una vez que estén dadas todas las condiciones de prevención que no haya riesgo para los visitantes se van a empezar a abrir gradualmente algunas unidades del sistema de aire y cerveza y protegea del Estado ¿Hay preocupación por parte de los funcionarios que trabajan en esa unidad? Sí, efectivamente hay preocupación por nuestro guardaparque y también la preocupación que tuvimos nosotros de haber cerrado todas las unidades hace ya 40 o 50 días se tomaron medidas extremas con el parque conguillido hay una resolución sanitaria del servicio de salud que se prohibió el acceso al camino público y la gente que visita lamentablemente no nos han hecho mucho caso con todas las medidas que se han tomado ya la gente sigue ingresando en horario tarde o noche también un llamado a la ciudadanía recordarles que las unidades están cerradas y que es en beneficio de ellos mismos digamos que se protejan del coronavirus y no tengamos contagios ni para los guardaparques ni para nosotros pero hay una preocupación de nuestro guardaparque lo cual tenemos que tomar todas las medidas y una vez que las medidas estén tomadas recién ahí se va a proceder a abrir alguna unidad de la región de la Araujanía hasta ahí las palabras del director de CONAF Pablo del Ceremi Miguel Ángel dime si lo escuchamos muy bien Carlos interesante el tema que dice en relación con la función el trabajo que desarrolla CONAF generalmente lo asociamos con lo que es los incendios forestales pero hay todo un trabajo respecto a los monumentos las reservas y los parques nacionales que es donde fundamentalmente la gente también los veranos si en general cuando tiene tiempo se va a descansar vamos a estar atentos a lo que lo que pueda surgir y evidentemente ir sacando algunas reacciones Carlos de qué opina la gente en cuanto a que no nos consideraron en la cuarentena ya están diciendo que Santiago es Chile que no se están preocupando por el resto del país así que es bueno saber qué dice la calle también en ese aspecto si nos vamos a trasladar ahora al centro de la ciudad para ver cómo se está palpitando esta situación y ver también la opinión de la gente de Miguel Ángel respecto a lo que está pasando a nivel regional ya desde el viernes no tendremos como una CEN cuarentena ¡Ahí está!